Hola, buenas tardes, somos Laura TIE y Efren Calleja Macedo transmitiendo desde el EMS, centro de producción de lecturas, escrituras, y memorias, acá arriba pueden ver desde Puebla, la famosísima casa del árbol. Hola, Efren. Hola, Laura, tuvimos un pequeño inconveniente con el audio, dicen en producción que los fierros no tienen palabra, y bueno, esta vez nos pasó, pero estamos aquí para contarles primero, ¿qué es LEM? LEM es un centro de producción, ¿por qué? Porque aquí se producen, se rescatan, se trabajan, y se moldean y remoldean las memorias, eso que somos y que hemos sido, hemos estado trabajando en ello desde el dos mil dieciocho de manera institucional, y desde muchas, muchos años atrás, ya diez, en mi caso, más de diez, y veinte en la experiencia de Efren, y nosotros decidimos reunir nuestras dos experiencias para crear LEM aquí en el centro de Puebla, y no es por nada, en una de las calles más hermosas y en un lugar bellísimo. Así es, y en este tiempo hemos desarrollado un diplomado en Memorias Cursos Autográficos, que ahora está en su tercera edición, y un diplomado, Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, que este sábado pasado reciente, finalizó su segunda edición, y ahora tenemos en puerta un nuevo diplomado que es un proyecto fantástico. Bueno, para quienes son expertos en el patrimonio cultural y material, seguramente lo que vamos a decir hoy no es nada nuevo, pero para quienes no sabemos realmente de qué se trata esto, pero amamos lo que se produce, lo que se resguarda, y lo que nos impresiona en los diferentes lugares de México, esto es una oferta maravillosa que ha sido diseñada por Efren Calleja Macedo. Así que vamos a ir a contarles en un zoom, y por qué tan rápido, pues porque todo lo que les vamos a decir ahora lo pueden encontrar en nuestra web, les reiteramos nuestra web es www.mexico.com, ahí encuentran todo lo que les estamos diciendo, y también un folleto que es largo, pero es interesante, así es este, que nosotros les enviamos a quienes nos piden información, y aquí viene todo, todo, todo lo que les vamos a contar hoy. Cuéntanos, Efren, por qué esto es un recorrido analítico, íntimo, afectivo, por las raíces memoriosas, los trayectos coyunturales y las realidades contemporáneas, los futuros posibles del patrimonio cultural y material de México. Pues porque lo que haremos a lo largo de este diplomado será justamente construir bitácoras, por un lado la bitácora que nos proporcionarán cada una de las maestras y los maestros, y por el otro lado la bitácora personal y colectiva que iremos haciendo quienes tomemos parte del diplomado, y porque nos interesa muchísimo trazar los orígenes, los trayectos, y el estatus o los estatus de los patrimonios en México. Entonces, a lo largo de este diplomado, es decir, a lo largo de nueve meses, cuatro módulos, dieciocho sesiones, una de apertura y una de cierre, nosotros vamos a conocer aquello que está inscrito en la lista de patrimonios de la humanidad. También lo que se encuentra en candidatura de inscripción, y también lo inscrito en la lista mundial de buenas prácticas de salvaguardia, y además experiencias ejemplares, todo eso. Todo eso vamos a conocer, vamos a dedicar una sesión a cada una, en el primer caso vamos a dedicar una sesión a cada uno de los diez, de las diez expresiones que están inscritas en la lista de patrimonio mundial. Dedicaremos una sesión, por supuesto, al bolero que está en candidatura, y dedicaremos una sesión al Centro de las Tres Indígenas, que es la buena práctica, y dedicaremos tres sesiones a experiencias que son ejemplares. A ver, Ebrini, cuéntame, ¿puedes explicarnos cómo va cada módulo? Podemos ver cómo son cada uno de los módulos, quién nos da, porque hay una sesión de apertura. Claro que sí. Vamos ahí. Este es el programa general. Si ustedes lo ven, notarán el nombre de los módulos. Bueno, los módulos, además de que son muy poéticos, como dijimos, son cuatro módulos, y hay una sesión de apertura y una de cierre. La primera sesión que se llama inicio, es decir, el horizonte, porque recuerden que esto es una bitácora, la en parte es Dali Quiros, y se llama Configuraciones del Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Qué vemos ahí, Ebrini? Bueno, ahí lo que hará Dali será poner en la mesa todos los temas que a lo largo de las sesiones iremos desglosando. Vamos a dejar que se vea nuestra presentación para explicar cada uno. Gracias. 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 un inicio que los diplomados que ofrecemos aquí se pueden tomar de manera presencial o a distancia virtual, ya sea simultánea o diferida. ¿Y con qué cierra este diplomado? Bueno, cierra con la edición con enfoque de salvaguardia. El 15 de abril del 2023 estaremos finalizando 18 sesiones. Después de haber hecho un recorrido por los horizontes del patrimonio y luego por los territorios y los trayectos históricos específicos de cada patrimonio, de haber tenido una sesión dedicada a la gestión y a la producción cultural, cerraremos pensando sobre las publicaciones con enfoque de salvaguardia. O sea que tenemos todo un recorrido, recuerden que esto es una bitácora, podemos ver cómo es el recorrido en general, es una pues como si fuéramos siguiendo un mapa y este es el recorrido temático. Miren nada más qué belleza de diplomado. Iniciamos con el análisis, con una especie de, vamos a empezar a navegar, alguien nos tiene que decir por dónde, eso es lo que hace Edali, y de ahí nos vamos a la charrería, después ayúdame Fren. Nos vamos a la talavera primero, luego a la charrería, después nos vamos con los parachicos, después la experiencia de las mujeres milenarias y el pulque, después nos vamos a el CAI, es el centro de las artes indígenas, después a Tolimán, Querétaro, después nos vamos con la virgen de Zapopan, y después nos vamos con la gestión y producción, que es la clase de Salomón Vaz Vaz. Y de ahí... De ahí vamos a la cocina tradicional, después nos vamos con el Día de Muertos, el mariachi, y la música de Tierra Caliente con el archivo sonoro. Y después terminamos con los voladores de Papantla, la pirecua, el bolero, y los tenangos. Y finalmente, cerramos, para quienes quieran hacer investigación, y que esta investigación se transforme, quizá, en un libro, en la edición con salvaguardia. Es decir, y bueno, ya no alcanzamos a decirles, pero para resumir, quienes han visto desde aquí, son diez patrimonios culturales y materiales, un patrimonio que está en candidaturas, una institución en la lista de buenas prácticas de salvaguardia, tres experiencias singulares, un panorama analítico, una cartografía de gestión y producción, y una reflexión en torno a las publicaciones. Dieciocho sesiones de un diplomado que nos lleva por los orígenes, los trayectos históricos, las realidades contemporáneas, y los futuros posibles. Este es, a grandes rasgos, el diplomado, bitácoras del patrimonio cultural inmaterial. Efraín nos va a contar rápidamente de cómo es la inversión económica. Bueno, la inversión económica es la siguiente, el diplomado tiene un costo total de once mil ochocientos pesos, que se cubre con una inscripción de mil pesos y nueve mensualidades de mil doscientos pesos. Tenemos dos descuentos, un descuento es para quien paga el diplomado en una sola emisión, entonces es inscripción gratuita, y otro descuento es para quienes se inscriban antes del veinte de julio, tenemos cincuenta por ciento de descuento en inscripción. Y quienes deseen pedir inscribirse a este diplomado, lo que tienen que hacer es enviarnos una carta de motivos, no mayor a dos cuatillas, en donde nos expliquen por qué les gustaría cursar este diplomado, una semblanza, y además, bueno, el pago de inscripción y la primera mensualidad. Ahora, no es necesario que sean especialistas en patrimonio, ni que sean investigadores, ni tampoco es necesario que hayan estudiado antropología, el perfil de ingreso es muy amplio. Así es, está abierto el diplomado a todas las personas que tengan experiencias, intereses, prácticas, o proyectos relacionados con proyectos de salvaguardia del patrimonio, inventarios de patrimonio, registro de prácticas culturales, documentación de saberes, preservación de tradiciones, procesos identitarios, fortalecimiento de la memoria comunitaria, difusión de expresiones, investigaciones históricas, políticas culturales, gestión cultural, cartografías regionales del patrimonio, en fin, para todas las personas que tengan algún vínculo o interés relacionado con el patrimonio cultural inmaterial. Y para egresar, quienes hayan inscrito, el requisito es que hagan un ensayo relatoria de aprendizaje, ya les iremos contando de qué trata este ensayo, que asistan en un 80% y que lleven a cabo sus pagos completos. Pues esta fue la primera transmisión de información del diplomado Bitácoras del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. En la parte de abajo podrán ver nuestras redes, pero yo se las digo, yo se las decimos. Aquí están. Ah, qué bueno, pues estos son nuestros datos, es decir, pueden escribirnos, mandar un WhatsApp o llamar a cualquiera de estos números telefónicos, escribir a hola, arroba de México, no se les olvide, por favor, la doble M, buscarnos y bajar este folleto que les hemos mostrado y resumido en nuestra web, es www.lemmexico.com y nuestras redes sociales. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta transmisión, que como todo inicio tuvo sus tropiezos y demás, pero ya iremos en la siguiente semana, el próximo miércoles, informando y desglosando cada uno de los módulos para hablar puntualmente de cada módulo, de cada maestra y de cada tema. Así es, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas, a las 7, y les enviamos un abrazo enorme desde el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias. Búsquenos, llamen y estamos siempre atendiendo todas sus dudas y comentarios, nos encanta que nos escriban y que nos contacten. Bueno pues, nos volveremos a ver, Efraín Calleja Macedo y Laura Tie, hasta luego.